No te saltes por la niña copa Positora Es que estoy Me siento loco Es que me lo soco Me siento un loco Siento que me enamoré Cuando te veo Me siento un poco Que estoy bien Me loco Pero que sí Me enamoré Y te quiero Que era estoy viendo Sin ti Siento que sí Me siento loco Me siento Me siento un poco Me siento loco Lo que pasa es que te miro a ti Porque me enamoré Y yo de ti Porque estoy yo comenzando Yo voy comenzando a sentir Yo te miro Yo me pongo loco Lo que yo siento Que yo te miro a loco Lo que pasa es que te miro a loco No tanto o no Lo que pasa es que te miro a loco Yo te quiero Yo lo que siento Y yo me espero Lo que pasa es que te miro a loco Tu que me enamoré, tu que me dejó un poco Neta, tú sabes que tú, tú que quiero Te amo, tú que me estoy enamorando Por el tiempo yo siento que Me sumo un poco Eso es lo que pasa, yo siento que miro Lo que me enamoré, te siento que te quiero Te estoy enamorando el tiempo también Lo que decíte que yo No sé lo que pasa, no sé lo que pasa No sé lo que pasa, no sé lo que te voy a llevar No sé lo que pasa, no sé lo que te voy a llevar Te amo, mi amor Sabes lo que pasa, yo te amo Me pongo bien lo que pasa Si yo te toco, yo te amo No sé lo que pasa